Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de ¿Quiero ser actor? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo a formarme? Es una pregunta básica cuando uno quiere empezar con la actuación. Primero, la formación es a nivel teatral. O sea, yo voy a una escuela de teatro y me voy a formar con un maestro. Lo que siempre aconsejo es formarse en escuelas. Hay un montón de cursos que duran seis meses, dos meses, cinco clases, un año, que no tienen continuidad ni tienen una temática ni un cronograma de trabajo o de aprendizaje. Un actor necesita, como cualquier actividad y como cualquier carrera, necesita tener un cronograma de estudio. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando decidimos ser actores y empezamos a trabajar sobre nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestras emociones, la manera que nos expresamos, tenemos que empezar a descubrir todo eso. Por un lado está la gente que naturalmente es como podemos decir vulgarmente más caradura y se anima a hacer cosas en frente de una cámara o en frente de gente o en un teatro. Y por otro lado está la persona que tal vez es más tímida, pero que puede desarrollar esas capacidades para enfrentarse a un público y desarrollar un personaje o trabajar en una obra de teatro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es inscribirnos en una escuela. Es lo primero que les digo. ¿Por qué? Porque cuando nos inscribimos en una escuela al primer año generalmente es para empezar a conocer esa herramienta que nosotros tenemos. ¿Cómo la vamos a empezar a conocer? A medida que hacemos ejercicios por ejemplo de conocimiento del espacio, de las emociones, del contacto con el otro, de cómo manejar mi cuerpo en un espacio donde voy a ser visto por un montón de personas, cómo manejar el volumen de mi voz, cómo conectarme con otra persona y ser natural, porque una vez lo que pasa es que nos ponen en frente de alguien a decir algo, prenden la cámara y empezamos a ser de una manera de la que no somos. Y en realidad el actor tiene que tratar de ser lo más natural posible, sea de cine, de teatro o de televisión. Está bien, en el teatro nosotros necesitamos dependiendo del tamaño del teatro, por ejemplo este es un gran teatro, tener una voz que se pueda proyectar y que llegue hasta el final de la butaca, que en televisión eso no hace falta, de hecho nos piden que la voz sea lo más natural posible y con un volumen que utilizamos en nuestra vida diaria. Pero por eso les digo, lo más importante es formarte en una escuela de actuación. Después, si vos querés trabajar en cine o en televisión, la base está en el teatro. En cine o televisión hay seminarios, hay cursos individuales que te van a dar unos tips mínimos con los que vos vas a poder modificar este tipo de actuación que vas a trabajar en una escuela. ¿Qué no les recomiendo que hagan? Anotarse en seminarios que duran nada, de alguien que no es conocido, de alguien que no tiene un cronograma de estudio que no tiene una continuidad porque ¿qué va a pasar? Te vas a anotar en ese seminario, después vas a decidir que querés ser actor y vas a tener que hacer además del seminario que hiciste una escuela. Entonces, lo que te aconsejo es que te informes bien quiénes son los grandes maestros, cuáles son las grandes escuelas y que estudies con ellos. los grandes escuelas.